Saliendo a la pista, los ejemplares del clásico Francisco del Rosario Sánchez. Segunda pata de la triple corona dominicana encabeza el desfile Luno en Sánchez Luperón. Pupilo del Establo Alexander entrenado por Nelson García en la silla Luis Peña. Todos cargan 118 libras. Este fue criado en Aras del Mar Collection. El número 2, World Selected Day. Pupilo del Establo World Stable que entrena Germán Rojas, la monta de la yoqueta Nieves Gaviria criado en Aras del Mar Collection. Red Steel es el número 3 del Acero Spring Stable. Frank Ramos entrena a Jonathan el Fantasma Saldaña, lo conduce. Este es criado en Aras del Mar Collection. Black Mamba participa con el 4. Representa el Patricia Stable que entrena Julio M. López, la monta de Jimmy Jiménez con 118 libras criado por Francisco Javier Aguiló. El 5 es RD for Wears del Establo Wears entrenado por Germán Rojas. José Francis Rojas, lo conduce. Este es criado en Aras del Mar Collection. El número 6 es Tsunami P. Busca la doble corona. Pertenece al Establo Priga que entrena José Martí, la monta de Carlos de León, criado en Aras del Mar Collection. Cierra el desfile el 7 Catire del Siboney, Germán León en Trena, José Luis Villalobos, el jinete venezolano en la silla, este criado en Aras. All Star. Participantes del clásico Francisco de Rosario Sánchez. Hay un palafrenero auxiliar. La deposición también en el jinete de Catire, José Villalobos. 3 por 5 Tsunami P. Black Mamba es el segundo candidato, pagando 70, pagando 140 RD for Wears. Montando de León. Preparados para la salida. 1,800 metros la distancia. Listos. Y están en competencia los participantes del clásico Francisco de Rosario Sánchez. Fuerte la lucha por la primera posición. Adentro, Well Selected. Deer domina Red Steel para el tercero. Tsunami P. El cuarto lo tiene RD for Wears. Black Mamba corre en el quinto lugar. En Sánchez Luperón está sexto y Catire en el último puesto. Al frente, en mitad de la primera curva, Well Selected de dos cuerpos y medio. Su ventaja, Red Steel en el centro. Afuera, Tsunami P. Lucha en el segundo lugar. Y adentro, adelante. Al ejemplar, RD for Wears. Desde la cuarta posición entran a la recta final. Y Red Steel ataca afuera. Pasa a dominar por el pescuezo. Adentro, ataca RD for Wears. Y a la cabeza afuera está Tsunami P. En fuerte lucha. Cuando se acercan al poste de los 900 metros adentro, RD for Wears pasa ahora a dominar por medio cuerpo. Tsunami P ataca colocándose en el segundo lugar. Red Steel en el tercero. El cuarto lugar para Well Selected de la quinta posición para Black Mamba. Sigue al frente. El empleado RD for Wears en mitad de la última curva. Amplía ventaja a dos cuerpos de Tsunami P que corren en el segundo lugar. A once cuerpos. Red Steel en el tercero. Black Mamba ahora adelanta desde el cuarto lugar. Entrando a la recta final, RD for Wears. Con venta de seis cuerpos, Tsunami P para el segundo lugar. Black Mamba adelanta desde el tercero. Cuando faltan 200 metros para la meta, RD for Wears con cinco cuerpos de al frente. Black Mamba sigue adelantando desde el segundo. En los últimos 100 metros, RD for Wears sigue con cuatro cuerpos y medio al frente. RD for Wears gana por cuatro cuerpos y medio. Black Mamba en el segundo, Tsunami P tercero para el cuarto lugar. Red Steel quinto quedó Well Selected del sexto para Sánchez Luperón. Y va a terminar ahora la carrera Catire. Muchas gracias a Robert Sánchez. Fanáticos de aquí, de allá. Nos encontramos en el círculo de ganadores del hipódromo quinto centenario para llevar a cabo el acto de premiación correspondiente a la segunda pata de la triple corona del hipismo dominicano conquistada por el ejemplar RD for Wears. Pertenece al establo propiedad del señor Eladio Durán. Nos acompaña en el círculo de ganadores el presidente de la Comisión Hípica Nacional, don Frank Pavonesa, quien de inmediato hace entrega del trofeo que acredita como ganador al propietario Eladio Durán. Buenas tardes, don Frank. Buenas tardes, Dapelito. Buenas tardes a todas las fanaticadas. Para mí es un inmenso placer entregarle al señor Eladio Durán, el propietario del establo Welles, presidente de la Asociación Dominicana de Dueños de Caballos, y una de las personas más entusiastas y más cooperadoras que tiene la hípica dominicana. Para mí es un gran placer. Felicidades, Eladio. Te mereces este premio en demasía. Gracias, Frank. Para mí es un placer. Gracias a Dios por esta vida. Escúsenme que el papelito lo tenía para la primera pata. De toda manera, cuando secretaria perdió el un memoria, le preguntaron a la doña que qué le había pasado al caballo. Y ella dijo, los grandes caballos saben cuáles son las grandes carreras. Este caballo ha corrido tres carreras grandes, ha ganado dos y una llegó segundo. Quiero dedicarlo a todos los fanáticos que son los que hacen posible que esta actividad se mantenga. A un fanático de Barilla y Cemento que espero que esté pronto con nosotros, a Dame Senra, que sé que está viendo esta actividad. Esperamos pronto tenerlo aquí. A Germán, al equipo del Establo. Gracias por el esfuerzo que hace. Y tenemos un caballito que pesa 884 libros, pero tiene un gran corazón. Y esperamos seguirlo cuidando y que esté en salud para que siga brindando a la fanaticada. Evento como este. Gracias a todos. Es decir, por ahí mismo, para que recibas en nombre de Abraham Hasuri y de Jorge Olivero, el trofeo que le acredita como criador del ejemplar RD for Wheels, ganador de la segunda pata de la triple corona. Fran Pabonesa, presidente de la Comisión Ípica, hace entrega. Sí, Eladio, por favor, de tu mano, haz llegar este trofeo a Aras del Mar Collection. Un ara que vino para quedarse y en grande. Ha puesto la vara alta para los demás criadores que tienen que ver cómo se ponen a tono. Aquí Javier Aguiló, pues, llegó segundo. Y llegó tercero también a Aras del Mar Collection. Así que unas felicidades grandes para ellos. Y esperamos que cosechen todos los triunfos que vienen por ahí. Bueno, Prica tenía el récord. Lo que hemos destruido es la hazaña, pero sigue teniendo el récord, Prica. Cuatro patas en forma consecutiva. Tenía que dejarme algo. En nombre de Abraham, recibo esto con gran honor, porque Abraham es una de las personas que cuando tiré el ancla, me dijo, coge para mi casa, que tú no puedes salir de esto. Ahí Pica te necesita, Eladio. Y aquí estamos, Abraham. Tenemos un caballo. Tú dijiste que yo me merecía tener el mejor caballo. No sé si este es el mejor. Hay mucho por venir. La fila es larga. Está en la finca. Está en los que están aquí. Y esperamos que Aras del Mar Collection siga brindando y entregando a todos los dueños que tengan posibilidad de tener un caballo. Gracias. Vamos a llamar al entrenador Germán Rojas, entrenador del ejemplar ganador de la triple corona. Juan, muchas felicidades. Estaba en una mala racha. Este caballo ganó un clásico en enero. Luego se desapareció. Vino a la primera pata y hizo un segundo lugar muy bueno. Y ahora, con la estrategia de pelear la punta, él vino intermedio y ganó en gran forma. Yo te felicito. Sé cómo se disfruta en esta carrera. Y me imagino que la felicidad que tienes es inmensa. Gracias, don Frank. Gracias a Dios. Primero que todo, a mi equipo de trabajo, nos planificamos para esta carrera. Y bueno, todo salió como lo planificamos. Esperamos que el caballo se mantenga sano y estoy seguro que vamos a contar con él el tercero de la triple. Muy bien. En Nacho Rojas, en representación del jinete F. Rojas, recibe el trofeo de mano del miembro de la Comisión Hípica Nacional, licenciado Luis Beltrán Orozco. Gracias, Rafael. Placer inmenso. Ganador del clásico Francisco de Rosario Sánchez, José Francis Rojas. Recibe Nacho Rojas. Bueno, le damos gracias a Dios por este triunfo. Y esto va por José Rojas, el jinete. Muchísimas gracias. Luis Beltrán hace entrega al Grun, el hombre que se faja de campana a campana y que tiene mucho que ver con la preparación de un ejemplar para que se mantenga en buenas condiciones. Luis Beltrán. Segunda pata de la triple corona. Del hipismo nacional al Grun, del ejemplar ganador. Recibe Francisco Noel. Buenas tardes a todos los fanáticos del equipo de la UE. Este trofeo se lo dedicamos al equipo de la UE, ya que la gente no ataca mucho, que nosotros no ganamos. Nosotros seguimos metiendo manos, porque eso es lo que sabemos hacer. En nombre de los Grun de la UE, este trofeo es de nosotros. Gracias. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del acto de premiación correspondiente a la segunda pata de la triple corona del hipismo dominicano conquistada por el ejemplar del Establo Well, RD for Well, propiedad de Eladio Durán. A ustedes gracias y continúen con Hípica Sensacional. ¡Gracias! ¡Gracias!